hola qué tal vamos a hacer un tutorial segundo del colibrí ya que por lo visto mí que mi mano estuvo tapando mucho el segundo tutorial bueno en el dardo buena bien el colibrí hay que hacerlo bien en forma exacta si no algunos te va a salir bien claro que la hoja es pesada lo cual también le da más peso a la parte frontal del papel hay que tratar de buscar un papel no tan pesado bueno chicos y sobrinos nietos en fin toda la collera hija vamos a ver acá tenemos el enfoque salimos del ángulo para no tapar les parece angulamos un poco no soy muy bueno esto de los vídeos ya sabrán pero trato de hacer algo para decidir ya tenemos la hoja lo primero es que esta punta vaya hasta que esta punta de acá se doble en vez ok una vez que han logrado esto exactamente porque el equilibrio del peso es muy importante y esos ya se ven acá primero es un triángulo este triángulo está en línea en línea con esto de ahí agarró esta punta y hago un triángulo que se junta con la otra punta de y ahora bueno haces la experiencia es la que nos va a enseñar de ahí ya tenemos el triángulo el segundo triángulo y lo que vamos a hacer es abrir el triángulo y tenemos una equis acá es la parte importante donde agarramos estas dos puntas un poco que ablandamos esta y tratamos al ponerle miren a poner mis manos acá y juntarla a todo de agarrar esta de acá te va a resistir un poco acá como mis dedos de ayudarme meto mi dedo gordo acá para doblarlo y este va a ser fácil este lado se va acá una vez que logre el lado fácil lucho con el que me está dando problemas lo jalo ve apoya acá lo jalo y debe ir de preferencia viendo qué y vaya hacia la esquina exacto tengo que lograr que esto esté acá así en punta esto una vez que está en punta el siguiente paso es alinearlo con esta punta alinearlo con esta punta y procedo ya a marcar listo ahora vamos a hacer un cuadrado levanto de nuevo la punta de acá la levanto se lo van a ver al revés obviamente porque la visión de ustedes también están viendo la hoja así ustedes yo estoy viendo de esa manera de esta manera la vamos a ver cuando lo hagas entonces que hago levanto y levanto levanto y levanto entonces lo que vamos a hacer es levantar y levantar y estas puntas van siempre hacia la punta una vez que las levanto ya tengo el cuadrado y procedo a hacer una cometa vamos a hacer una cometa y siempre alineando con la raya lo marco bien lo marco bien y acá igual acá ya ahora acá igual y voy a hacer otra cometa una cometa porque esa es la forma de las cometas antiguas no antiguamente las cometas tienen esta forma bueno más o menos está alineado que es lo que nos interesa y ahora voy a hacer una cosa muy importante vean ustedes esta punta de la esta punta que estamos moviendo lo que voy a hacer es meto el dedo acá metemos el dedo ahí y la dobló así en B y en la otra ven acá la punta la dobló en B solamente las doblé las dos puntas estoy seguro que está bien doblado entonces ya tengo más o menos como la cabeza del polibri miren un poquito costado ¿listo? entonces lo que hacemos es doblar acá acá miren miren como se va formando doblar ¿sí? comenzamos a doblar ahí y que las dos puntas queden juntas entonces acá estoy jalando hacia atrás ¿ven? esto estaba así levantado lo doblé así ¿listo? y ya tiene en la cabeza el colibri ¿no? ¿se dan cuenta? el colibri la boca del colibri la van a doblar así ¿no? ¿ya? y ahora viene la parte interesante ustedes deben hacer un corte así porque tiene que ver el cuerpo acá a la encurva y esta es la dirección lo que dirige la nave pues ahora comenzamos y dejamos un dedo listo y ven puede ser un poco en B o curviada si desean pero ven el corte lo que salió el corte este es el corte que salió bueno ahora es la parte en que ustedes agarran y esta colibría si ven lo abren un poco lo agarran bien de acá y poniendo los dedos acá le comienzan a dar punto de sustentación la curvatura es muy importante ahora con la punta con la cola también listo ya ahora ya lo tienen este es el colibrí listo ahora vamos a proceder a ver si logramos ver al colibrí volar si? vamos a ver que tal nos sale bueno ahora acá este colibrí lo vamos un poco para atrás para poder ver el vuelo y se fue así volando nos tapó un poco el PNC vamos a recogerlo dónde está a ver salimos afuera para ver si vuela ya y veremos si vuela nuestro colibrí parece que todos los carros decidieron venir por acá hoy día por esta parte si parece que todos los carros decidieron venir por acá ya ok ahí vamos miren vamos a ir hacia arriba va volando va volando y son círculos está volando bonito a ver cómo nos va con este en el vuelo parece que el viento tiene que ayudar un poco el viento vamos a ver ups regresó como boomerang parece vamos a ver ahí va ups ya no voló tan bien y una vez más lo ayudamos sosteniendo ahí va ups ya perdió sustentación parece que ya algo le pasó a nuestro colibrí porque estaba volando perfectamente creo que es un poco bueno vamos a volver para allá debe de mucho viento ups ya terminó bien nos despedimos con el vuelo del colibrí chao chao